Entraron ejército 3, soy Traxium y sean bienvenidos a la serie de Hearths Vero 4 con Alemania, el rey de Alemán que bueno, en el capítulo anterior tuvimos un fail atacando a Hungría y ha iniciado la partida ha pasado bastante tiempo desde que grabé ese capítulo, entonces se ha ponido un poco más a jugar, así que en ese aspecto tranquilos pero aún así había un problema que es que Hungría estaba preparada para que fuera difícil de invadir Hungría tiene como 40 divisiones que para lo que es el país es una burrada, nosotros pues ahora mismo no tenemos tantas como en la otra partida tal vez pero bueno, tenemos bastantes en torno a Checoslovaquia, si lo podéis ver aquí, por si hay que invadirla, que ahora no lo sé, ahora lo veremos y en torno a Polonia, que tengo aquí bastantes en puso oriental, las originales, luego varias posicionadas pues en el frente alemán y luego he hecho varias cosillas que les voy a comentar que van a mejorar bastante la partida, ya sé como funcionan los aviones los aviones funcionan del siguiente modo, tú pones Polonia Occidental es el teatro, por ejemplo y ponemos aquí nuestros aviones, que sería asignarlos, entonces están todos los aviones asignados al teatro de Polonia Oriental y les mandamos una operación que queremos que realicen, por ejemplo, este caza de Ospruzhen, que está en la base de Ospruzhen, perdón está haciendo supremacía aérea, pero podemos hacer que haga interceptación, por ejemplo, que haga las dos, ¿no? Bueno, los bombarderos pues están haciendo apoyo aéreo y podemos hacer que bombardeen estratégicamente posiciones pero ¿qué pasa? que si vamos a conquistar Polonia no nos interesa bombardear posiciones mucho, porque luego hay que repararlas luego también tenemos una cantidad ingente de industria, a ver si os lo puedo enseñar 69 fábricas civiles y militares hay 56 y 10 navales, estamos construyendo más, estamos construyendo un montón un montón de industria para poder sacar más ejército todavía que la verdad que lo estamos produciendo en masa y ¿qué pasa? no tengo tal vez tanto de ejército como de otra vez, porque estoy haciendo un ejército de más calidad estamos haciendo las divisiones de infantería, hemos hecho que tengan a ver si lo puedo enseñar de forma interior hemos hecho que las divisiones de infantería tengan artillería, como podéis ver aquí son 910 de infantería y 60 de artillería, que no es mucho, pero bueno este es algo de artillería para que vayan bien en los combates y luego nuestras divisiones de tanques, a ver si puedo enseñar una lo podemos ver este de aquí, son panzer como lo podéis ver ya, son panzers que son, que los sacamos a partir del 37 creo a ver si lo puedo enseñar aquí está el panzer 3, que es del 39 o sea que estamos adelantados a la tecnología pero vamos a utilizar tanques medianos, ¿vale? porque me han dicho que son los mejores, de hecho podríamos investigar no, no, el panzer 4 no aún es demasiado pronto y eso que tenemos un descuento del 50% en el siguiente tanque pero bueno, estamos con los panzers terceros y hemos desarrollado la blitzkrieg y todo como podéis ver aquí, estamos desarrollando la blitzkrieg tenemos punta de lanza desarrollada tenemos esta mejora para los tanques de organización y ahora empezaremos con la incursión que no sé si es que tardábamos mucho, creo que sí que era porque tardábamos mucho si los 161 días es bastante para una tecnología así que estamos haciendo otras tecnologías como podéis ver, computadoras, artillería mejorada armas de apoyo, cazar y destruir y luego también he desarrollado la tecnología de la radio que lo hicimos otra vez cuando construimos bases y hemos construido, a ver si lo puedo enseñar estaciones de radar aquí, bueno, en general en las fronteras más o menos estamos construyendo más por aquí abajo para poder ver los ejércitos que tienen nuestros vecinos por ejemplo sabemos que Bélgica tiene 20 divisiones aquí tiene 24 Polonia y aquí tendría 4 Hungría pero luego más dentro tiene más, ¿no? entonces, bueno, vamos a ir dándole al play estamos ahora mismo con el primer arbitraje de Viena que en teoría le vamos a exigir a Checoslovaquia que nos dé, que le dé a Hungría parte de sus territorios en teoría es la zona esta montañosa que sería Eslovaquia y Eslovaquia Oriental en teoría a ver si lo podemos ver y sería efectivamente el pueblo húngaro fue uno de los que más sufrí tras la Gran Guerra en el despiece del Imperio Austro-Húngaro muchos húngaros quedaron varados en tierras extranjeras aunque sus antepasados vivían allí desde hacía épocas podemos mejorar nuestras relaciones con Hungría adjudicando en algunos territorios de Checoslovaquia en teoría para esto no hay que pelear lo hemos avanzado también bastante en tema industrial a quien ya no me he llegado a ometer pero bueno tenemos que hacer un montón de cosas el Pacto Reventov-Molotov no lo hemos podido hacer todavía bueno, hemos exigido los Sudetes y las Reclamaciones del Este no voy a por Dancijo la Guerra de hecho tanto lo hemos seguido tengo que hacer antes el primer arbitraje de Viena y el destino de Checoslovaquia y seguramente llegar hasta la Alianza con Italia por lo menos Alianza con Italia y luego habría que avanzar no sé si hasta Amistad con Turquía y luego habría que avanzar hasta Alianza con la URSS de poder ser Turquía-Titre tal vez eso sería interesante también podemos dejarlo en Alianza con Italia aquí, sin más antes de ir a por Dancia y Geolaguerra llegar a Eslovenia claro que Eslovenia es la zona más al norte de Yugoslavia eso también sería interesante conquistarlo así que no sé muy bien en qué centrarnos ahora mismo ahora iremos viendo vamos a colocar otra industria en artillería yo creo no en tanques perdón en panzers estamos aquí con otra cadena de producción para poder crear aún más aún más panzers que la verdad que tardan bastante porque unidad así ahora mismo tengo la cadena de producción así producimos 6 unidades en paralelo de infantería y 3 de eh divisiones panzer que las divisiones panzer ahora os las puedo enseñar son 4 tanques medianos y 2 infanterías motorizadas vale y las divisiones de infantería son eh eso 9 de infantería y 1 de artillería que me gustaría poner 3 de artillería pero necesitábamos un montón de artillería y no tenemos la industria ahora mismo como para sostenerlo y es la situación en Alemania ahora mismo yo creo que es mejor que la que teníamos en la en la otra situación desde luego así que yo creo que vamos a poder aprovecharlo y momento eso darle un poquito por detrás a Checoslovaquia y a Yugoslavia y prepararnos para la guerra con con Polonia y ya digo intentar conseguir esa alianza antes con Italia a ver si es posible el foco es conocido Italia también tiene un un foco personalizado eh un foco personalizado vimos que los que no lo tenían eran China y Japón eh seguramente para esta cuando veáis este vídeo ya habrá salido el juego pero el tutorial del Hoi 4 es con Italia y te enseñan cosas bastante básicas yo creo que es muy importante jugarlo porque hasta yo aprendo bueno hasta yo y todo el mundo voy a aprender alguna cosa seguro de ese tutorial que son varias pestañas que te indican ciertas algunas misiones y enseguida estás luchando una guerra así que yo creo que está bastante bien el tutorial que lo han hecho bastante asequible y que realmente se aprende a jugar vamos a colocar más divisiones al grupo de Checoslovaquia y las vamos a posicionar al frente en torno a Checoslovaquia creo que no hay que invadir Checoslovaquia pero de todos modos por si acaso seguramente sí que habrá que invadir seguramente sí que habrá que invadir Yugoslavia vale enfoque nacional hemos dicho que el destino de Checoslovaquia ha llegado el momento de dividir las antiguas tierras checas entre aquellos que puedan gobernarlas correctamente también deberíamos considerar la creación de un estado títere eslovaco separado al este vamos a darle va a estar entrenando en principio deberían sí igual cuando terminen de moverse teníamos seis divisiones más que si ya las tendremos de infantería seguramente y luego esto se crean automáticamente no hay falta darle al botón porque lo que tienen que hacer es conseguir la instrucción al máximo llegar al 100% de instrucción que es lo que no hacía yo que les daba antes entonces no estaban del todo entrenadas y luego en teoría con entrenamiento llegan hasta nivel 4 de habilidad de nivel 3 perdón nivel de experiencia 3 regular o sea es un nivel extra fábricas militares pues más a los tanques como voy diciendo y esto bueno irá subiendo poco a poco vamos bien de comercio por cierto no puedes vender recursos lo único que puedes alterar no puedes vender recursos lo único que puedes alterar es tu política de venta automática por así decirlo que sería venirte a aquí a las exportaciones y poner libre comercio economía cerrada aquí lo podéis ir cambiando un poco es lo máximo que se puede cambiar luego como veis tengo todo esto ya colocado de está el gabinete lleno de personal militar las empresas al servicio también del estado alemán y bueno una serie de políticos y políticas que adoptamos para el país de hecho yo quiero cambiar la movilización por servicio obligatorio pero como empeora el tema de las fábricas pues de momento no lo estoy haciendo porque la verdad que estamos teniendo una industrialización bestial y quiero seguir con ello de momento como podéis ver aquí la cantidad de fábricas que estamos creando de hecho sería lo suyo después subir toda la infraestructura pero bueno tampoco nos corre prisa tal vez deberíamos hacer seguramente fuertes en la zona de prusia oriental para que aguanten sería lo suyo bueno vamos a ponerlos que ya se harán de hecho es que ni siquiera hay fuertes ahí ahí mismamente como veis cada uno aunque los fuertes se hacen bastante rápido las fábricas son lo que más tarda los fuertes son se hacen más rápido las torres de radar se hacen súper rápido pero se hacen enseguida y bueno no pasa nada lo de con chicos luego aquí al final con el evento que hemos terminado es fuerte mecanización ya habréis visto la serie con Arce a la guerra civil y nos dio bastante rabia que que España no tuviera su propio árbol pero bueno de focos pero bueno es algo que corregirán creemos Tunsteno que nos quiere comerciar Tunsteno China además de apoyo 2 vamos a ver si nos podemos meter en industria es que estamos casi en en el 39 ya sería lo suyo sí nos vamos a meter velocidad de reparación de fábricas no me interesa mucho esto sí rendimiento de fábrica máximo de fábricas y esto límite de eficacia de producción vamos a por esto el límite de eficacia ya sabéis lo que es que las que esta barra se amplíe todavía más en todas las fábricas y construya bueno ser más eficaces cada fábrica rinda nos rinda más nos interesa totalmente vamos a entrar ya en el 39 ah lo he puesto en artillería no quería poner en artillería tanques necesitamos tanques para suplir esta necesidad lo veis aquí lo que necesitan en verde es que que está bien y en amarillo es que necesitamos más más Tunsteno no me digas más espero ahora era petróleo que raro vale investigación estamos con aviación aquí con las doctrinas de aviación venga 88 días está muy bien espera ah no calla que habíamos pillado esto ya vale perdón agilidad 88 días también pues bueno vamos a por ello destrucción de unidad en combate más agilidad de los aviones que bien la verdad que estamos teniendo un estado bastante tocho ahora mismo tenemos ya casi 100 divisiones y desde luego yo que los polacos te medía un poco yo creo que va a ir bien esta vez bueno otra vez que la verdad que fue un poco caótico mirad la cantidad de poder político que tenemos acumulado es que también puse políticos que nos dicen muchos puntos de poder político para poder cambiarlo así que vamos a ir bastante sobrados de hecho deberíamos empezar a influenciar países que no lo he hecho en esta partida por ahorrar puntos más que nada si ellos están construyendo toda pastilla las fábricas en febrero hombre en un mes ¿no? está bastante bien una fábrica por mes vamos a tener un montón ahora estamos haciendo fábricas militares así que y los panzers ya deberían empezar a funcionar bastante rápido sí ya se crean si podemos llegar al suministro ideal de de panzers y rellenamos un poco los frentes occidentales actillería mejorada a veces lo ya que se puse y no lo hace antiaérea o antitanque la verdad que no me corre prisa ninguna de las dos pero vamos a por antiaérea mismo que bien ¿se estoy investigando o no? no estoy con otra libre bueno esto es ya por el 41 vale por aquí tenemos infantería mejorada equipo de infantería mejorado perdón voy a dar más o por esto porque en total tenemos un montón de infantería seguro que nos viene bien ahí un segundín vale perdonad que no sé que me pasa en la garganta vale tenemos también la flota reunida que son casi todo barcos de submarinos perdón vamos a poner que ataquen convois pero vamos que tampoco nos corre mucha prisa y clic derecho sabemos poco de esta región que me estás comentando solo podemos colocar tres regiones tal vez tiene sentido porque ya hemos colocado un montón destino de Checoslovaquia el final de Checoslovaquia es inminente y nuestras puertas están entrenando en Praga en Praga entrando en Praga en este mismo momento con la rendición del ejército de Checoslovaco hemos liberado enormes cantidades de armamentos esos tanques en particular servirán bien a nuestras tropas será bomba en anexión a la Alemania como protectorado pero pasará con Eslovaquia ah no bomba será anexionada pasará lo mismo con Eslovaquia podemos quedar como Estado Autónomo o Títere bajo Josef Tiso Títere lo repartimos con Hungría que anteriormente es lo que le dijimos ¿no? claro Checoslovaquia pertenece al Reich y Checoslovaquia como Estado Títere hombre Títere no nos viene mal pero yo lo quiero a top yo lo quiero a top venga toda Checoslovaquia pertenece al Reich las tropas alemanas han entrado en Bohemia y Moravia en apariencia para restablecer el orden en esta región es a raíz del colapso del gobierno checoslovaco en Praga las puertas de ocupación anunciaron la creación de un protectorado autónomo dentro del Reich alemán también se anunció un segundo protectorado que ha centrado en torno a Eslovaquia en Bratislava en la práctica toda Checoslovaquia ha sido anexionada por Alemania los checos deben ser protegidos de sí mismos destino de Checoslovaquia muy bien vale pues vamos a Danzig por Eslovaquia ¿cómo es esto? los polacos obstaculizan nuestros planes para el Leves Brown aún así todavía no es muy tarde para cambiar nuestras prioridades a largo plazo y ganarnos su favor intercambio de territorios de Danzig por Eslovaquia al ocupar Zaolje Polonia ha dejado patentes de su interés por la región segundo arbitraje de Villena que sería Transilvania tiene una mayoría húngara y con razón de permanecer a nuestros pertenece a nuestros amigos de Hungría sin embargo es difícil saber cómo reaccionar a esta petición el régimen y el pueblo rumano y después de esto ya es la alianza con Italia así que vamos a rusearlo un poquito así que vamos a por esto primero a ver qué pasa que es básicamente Rumanía ¿no? ¿y estos qué hacen? vamos a establecer un frente en Yugoslavia porque con esos creo que sí que habrá guerra igual no igual no lo hay y nos dan el territorio también que creo que tiene pinta hay una industria más aquí ¿no? ahí sí, sí, sí tenemos un montón de industrias nuevas vale ¿dónde más podemos poner? hombre aquí nos vendría bien al menos una más en cada uno por si acaso pero vamos bien vamos a ponerse a los cazas y sí ya estamos tendremos más industrias civiles también es que renta mucho anexionarse territorios por el tema de las industrias macho bajo mi punto de vista porque es que joder ahora estamos creando tres industrias a la vez es que eso es buenísimo recursos insuficientes de petróleo y tungsteno para hoy con quien no comerciamos todavía tungsteno basta con esto dos de petróleo más irán madre mía aquí estamos comerciando con el demonio ya se han creado aquí más unidades vamos a meterlos en el de polonia creo que vamos a borrar planes y vamos a colocar una nueva línea que se organice en todos ahí no no quería hacer esto lo he hecho mal ahora borramos el plan seleccionamos a todo el regimiento y que se coloque en la frontera vale algunos se mueven es lo que quería ver que se reorganicen bien tenemos 50 unidades aquí vale entonces ahora hacemos el segundo arbitraje de Viena porque claro es que no me quiero meter contra contra todo el mundo sin tener claro que Italia va a estar de nuestro lado esto está bastante lleno vamos a poner una industria más aquí 71 industrias ya eh daros cuenta no es que la verdad que yo creo que renta mucho y luego haremos más solamente porque tenemos un montón de casillas y eso me gustaría fortificar bastante Prusia Oriental porque aquí lo fácil es que no nos revienta aunque deberíamos traer tropas más industrias todavía pues a lo que nos falta tenemos que hacer otra de Panzers aunque bueno aquí está subiendo la eficiencia y vamos a ampliar la eficiencia de hecho así que que más nos falta aquí pues vengo otra más si eso estamos subiendo la eficiencia de los tanques vale pues yo creo que es un buen punto para dejar aquí el capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao que nos vemos en el próximo